Autoridades reportaron la captura de alias el enano por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Según la policía, a este hombre se le halló en su poder un revólver, 11 cartuchos y 127 dosis de estupefacientes incautados en medio de un allanamiento. Las autoridades indicaron que se trata de la captura en flagrancia de John Medina Ayala, alias el enano de 23 años, en el barrio Villarellis de Barranca Bermeja, Comuna 7. Le fueron incautados un arma de fuego tipo revólver calibre 38, 11 cartuchos calibre 38, 100 dosis de marihuana, 27 dosis de cocaína. Los elementos y esta persona es puesta a disposición de una autoridad competente, la cual le dieron medida intramural. Invitamos a toda la ciudadanía para que mediante información al 123 o las llamadas al Sijil nos puedan suministrar información, lo cual conduzca a la captura de estos actores criminales que delinquen en todo el distrito especial de Barranca Bermeja. Alias el enano haría parte del grupo delincuencial Los de la M y se dedicaba a la venta y comercialización de estupefacientes en la Comuna 7, según la policía. Este hombre, junto con los elementos incautados, fueron puestos a disposición ante la autoridad competente por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!